¿Qué pasa, nene? ¿Te sentís mal? ¿Eh? ¿Te sentís un poquito mal? ¿Estás respirado? Vení. Para qué me agarras. Vení, vení, vení conmigo a la cocina. Me voy a pasar a refrescarte un poquito a la cocina. No me gusta el depósito, jefe. No me dejes acá adentro. Cuidate ahí adentro, que me va a dar un infarto. Jefe, está volando de fiebre este muchacho. ¿Qué querés? Que le ponga panito de agua fría. ¿Qué querés? Jefe, echarle molote. Alejo, pues, loco, tómatela. Vamos, vamos, vayase de acá, loco. Tú, cara, que traidor. Te voy a matar. Eh, tampoco soy tan feo. Te dije que te quedarás ahí adentro. Lara, ay, porra. Contigo, tú conmigo.